Llegan a París los primeros turistas franceses evacuados de Nueva Caledonia. Los violentos disturbios en este territorio francés del Pacífico han obligado a evacuar a los turistas de diferentes países en los últimos días. Las protestas estallaron después de que el gobierno francés empezara a debatir una reforma electoral para las islas que, según la población indígena kanaka, diluirá su influencia política.